El tema de la reunión, fundamentalmente, los centros comerciales de la zona, ante el tema de la pandemia, decidimos en conjunto reunirnos para tener más fuerza para solicitar a los intendentes, fundamentalmente, y a los jueces regionales o locales, la necesidad de no más cierre de negocios, ni que se cierren los horarios, se restrinjan, porque los comercios, las industrias no contagian. Ese es el lema, y bueno, desde la Federación, fundamentalmente, apoyamos esto. Hace el año pasado, ya que venimos en esta dirección, y bueno, hoy, junto a los centros comerciales, emitimos un comunicado que le vamos a hacer llegar a todos los intendentes, inclusive legisladores, para que, bueno, para que vean que estamos unidos para tratar de lograr el objetivo que es que la pandemia no sea el tema del cierre de negocios, el único fusible, los cierres de negocios, y que, bueno, que podamos lograr seguir trabajando, que es muy importante para las economías regionales, locales, así que, eso es fundamentalmente el motivo de la reunión. Bueno, nuestras localidades viven en realidad por la gestión, la riqueza de nuestras localidades y ciudades, está originada en las empresas. Las empresas es un engranaje muy delicado, que tiene que coordinar diversas actividades, y según la coordinación o la eficiencia de esta coordinación, será resultado económico de la localidad o de la ciudad. Si las empresas no gestionan bien, cae la actividad, y con la actividad caemos todos los pobladores. Por suerte, hoy, hay ocho centros comerciales, y hemos coincidido en un documento muy simple, que el documento tiene como objetivo no más cierre. Nosotros, desde este momento, vamos a trabajar en conjunto para lograr que en nuestras localidades no exista más cierre en las empresas. ¿Por qué no queremos más cierre? Porque ese delicado engranaje de las empresas se ve afectado seriamente. Y en este momento nosotros necesitamos eficiencia económica para desarrollar. Vemos que, a nivel de gobierno, no existen muchas posibilidades de generar trabajo. El trabajo se va a generar en el futuro, en la Argentina, y podemos recuperar esto, pero con el trabajo de la actividad privada. La actividad privada, con cierre, expulsa trabajo en lugar de concentrar trabajo. Hace más de tres años que cae la actividad económica, y al caer la actividad económica, nos afecta seriamente a todos. Por eso, otro de los lemas que hemos planteado en el documento, claramente, es que desde hoy vamos a trabajar para que no exista más división entre esenciales y no esenciales. Todas las empresas son esenciales porque generan trabajo. Es sumamente importante que ocho centros comerciales coincidentes en su realidad hayan firmado este documento común de pedido de no más cierre. Es sumamente importante que FEDECOM haya plasmado un comunicado apoyando nuestra gestión. FEDECOM hace mucho tiempo que viene diciendo estas cuestiones, y estas cuestiones van a ser llevadas. Cada uno de los centros a sus propios intendentes, pidiendo la independencia de los mismos para decidir en cada localidad. Los intendentes tendrán que elevarlo donde sea necesario. Además, nosotros nos vamos a mandar al legislador local, le vamos a mandar a la ERENEF esta nota, y a todos, a intendentes, al ERENEF y a los legisladores de San Justo, nosotros le vamos a pedir que nos apoyen. La cabeza de esto podrá ser gestionada por los centros comerciales, pero tienen que ser los intendentes atendiendo los requerimientos de su localidad. El legislador atendiendo los requerimientos de su departamento, y el ERENEF atendiendo los requerimientos de su departamento. ¿De quién? Del sector más dinámico en la generación de riqueza de este departamento. ¿Qué son las empresas que tenemos?